Unos que salen de bañarse, otros que salen corriendo y dos más que vienen saliendo poco a poco. Esto es un domingo en el Sardinero. Y si nos damos la vuelta, veremos que tenemos la playa repleta de deportistas. Hoy toca partidos. Pues bueno, unos bañándose, otros disfrutando por la orilla. Y estos dos que van saliendo del agua, que nos van a decir cómo está el agua. ¿Cómo tenemos la temperatura del agua? Dicen que está buena. Yo tengo frío, pero ellos están buenos, aunque hace mejor temperatura que ayer. ¡Venga, hasta luego! Bueno, pues baño, partidos que van a empezar en breves momentos. ¡Hasta luego!